Episodio 3 Al igual que los desastres, los milagros también llegan de repente a nuestras vidas. A veces te encuentras a la mitad de una noche oscura y lluviosa, totalmente sola y en una casa hundida en el silencio. ¿Hola? ¿Qué? Así de repente llegan las malas noticias, inesperadas como la muerte. Señora Eleonor. La señorita Selenia. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Selenia? Dímelo, por favor. A veces realmente es muy pronto para morir. Pero al final esperamos que la gente acepte los desastres igual que acepta los milagros. Porque todos controlamos menos de lo que queremos controlar. Y nada es demasiado serio en un mundo en donde hay muerte. Doctor, ¿qué me pasó? Tuviste algún tipo de ataque y te trajimos aquí tan pronto nos enteramos. ¿Le dijeron a alguien más que me habían traído aquí? Ah, tu madre está allá afuera. No le ha dicho nada, doctor, ¿verdad? Claro que no, pero... Me prometió que no lo haría. Por favor, no le diga. No podemos ocultárselo, no es profesional. Doctor, se lo ruego. Selenia, mira, me pones en una posición muy difícil. Tu madre entenderá todo cuando te vea así. No, niéguelo. Inventé algo. Diga que es gripe o que es una infección. O mejor, dígale que me intoxiqué. Se lo ruego, invente algo, por favor. Doctor. Raúl. Doctor Samuel. ¿Y mi hija? No hay nada de qué preocuparse. No fue nada grave. ¿Nada grave? Entonces, ¿por qué se desmayó? Solo está un poco débil. Creo que bebió demasiado alcohol. Solo fue eso. En serio, no debería forzar su cuerpo así. Pero no hay nada más que eso, ¿verdad? Claro que no. No hay nada. Gracias a Dios. Mamá. Hija. Me asusté tanto. Estaba tan preocupada. No volverás a tomar. Está bien. Pero por favor no llores, lo prometiste. De acuerdo, no voy a llorar. Pero es muy difícil para mí. En el pasillo pensé en muchas cosas. ¿Qué tal si...? Oye. Vámonos a casa. No quiero quedarme aquí. Y hasta el olor me pone mal. No, hija. Descansa aquí esta noche. Solo una noche. Mamá, no soporto estar aquí, por favor. Está bien. No te alteres más. Y ve a pagar ahora. Y nos iremos si el doctor lo autoriza. Señora Eleonor. ¿Qué es lo que me está ocultando? ¿Qué le pasa a mi hija? Dígame la verdad. Ya se la dije. Selenia está débil. No es nada grave. Doctor, deje de engañarme. Fui a la recepción a pagar la cuenta. Y vi que también estuvo aquí la semana pasada. Le hicieron estudios. Y le solicitaron una biopsia. Sí. Es verdad que vino. Pero... le tomamos la biopsia solo para revisar. Todo salió bien. No le dijo porque... no quería preocuparla sin razón alguna. ¿Entonces puedo ver los resultados? Le ordeno que me dé los resultados de la biopsia ahora. Señora... Entonces sí, algo anda mal. Lo puedo sentir. Usted oculta algo. Dígame, doctor. ¿Volvió la enfermedad? Ya no lo oculte. ¿Qué le está pasando a Selenia? Lo lamento. El cáncer... El cáncer... volvió. ¿Has visto a mi madre? Dijo que iría a pagar la cuenta, pero aún no ha vuelto. La señora está en la oficina del doctor. ¿Por qué no querría decírmelo? Se niega a recibir tratamiento. Yo hablé con ella como un doctor con su paciente, pero no puedo... forzarla a recibirlo. Es decisión de ella. ¿Cómo es posible? Yo la puedo convencer. Si es necesario, la traeré aquí a la fuerza. Por favor, señora. ¿Por favor qué? ¿Tengo que dejar que mi hija muera? Forzarla a tratarse no le hará ningún bien. Ni siquiera debería decirle que ya sabe. Al menos, espere para decírselo. ¿Cómo podría actuar como si nada hubiera pasado? Tiene que tratarse, tiene que hacerlo. No hay ninguna otra opción. Ella se niega totalmente. El paciente debe querer recibir el tratamiento. Debe creer en él. vendrán tiempos difíciles. Pero usted debe ponerse en su lugar. Ahora ella está sufriendo mucho más que usted. No hay una idea. No hay duda. No hay duda. Ahora ella está sufriendo mucho más que usted. No, no een duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué lloras? Ya no quiero estar aquí. ¿Cuándo nos iremos de aquí, mamá? Quiero irme a casa. Créeme si te digo que estoy bien. Vamos, tranquila, hermosa. Ten paciencia. El doctor quiere que te quedes por lo menos una noche más en observación. Mañana temprano nos iremos a casa. Tú también lloraste. El doctor te dijo algo, ¿verdad? No, hija, ¿qué podría ser? Solo fue que me asusté. No pasa nada, cariño. 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 ¡Gracias!